Habitantes de la colonia Mesa de los Socotes en Zapopan se dicen cansados de vivir por más de 25 años con la falta de servicios y es que pocas son las mejoras que se han realizado en este sitio y al paso del tiempo, las condiciones del lugar siguen emperando. Bueno, yo aquí tengo ya 20 años y el servicio es pésimo, la verdad, porque siempre nos han tenido en el olvido aquí, los olvidados de Dios. ¿Esto es en cuestión de calles de alumbrado público, de seguridad? En general, todo aquí es en general. En estos 20 años que usted tiene habitando en esta colonia, ¿no ha habido algún progreso o no se le ve? Pues nos metieron la luz, como lo ves, el drenaje también ya está, nada más que las calles están también, de plano, no sirven. El señor Real se queja de la falta de compromiso de las autoridades de Zapopan, pues él tiene que varios meses reportando en la luminaria y a la fecha no ha obtenido respuesta. A un lado de mi vivienda. ¿Qué le dicen, señor? Nada. Nada. Que le hagan seguimiento al asunto, pero no. O sea, el Ayuntamiento de Zapopan tiene programas donde dice que te atienden en menos de 24 horas, te dicen que si lo pueden arreglar, ahorragan en menos de 24 horas. Si no, se comunican con usted para decirle qué es lo que tiene. ¿Esto es verdad? No, la verdad, porque aquí hay una persona encargada precisamente del alumbrado público y le he dicho yo a este señor que si nos hacen el favor de avisar, pues, que el servicio, pues no, no lo cumplen como debe de ser. La molestia de los vecinos en este lugar es que sí están reparando calles de la colonia, pero no las de las orillas, motivo por el cual se sienten decepcionados de las autoridades, ya que argumentan tener los mismos derechos que las personas que sí están siendo beneficiadas con la reparación de sus arterias. Ya están muchas calles aquí, pero nada más para este lado, pues no, no le dan la atención de vida. ¿Qué son las, estas colonias son prácticamente las orillas? Es la orilla, prácticamente. ¿Por qué creen ustedes que no les den los servicios? Pues la verdad no, no sabría decirlo. Es complicado, me imagino, circular en automóvil, caminando. Mucho, muy complicado, ya ven cómo se dan las piedras todas salidas por donde quiera y no pasa ni siquiera la máquina, pues, para darle una leve de izquierda raspada. El señor Fidel Real no quiere que pasen otros 25 años sin ver sus calles y los servicios de la colonia. Por ello, es que nuevamente solicita al presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, cumplir con lo que en su campaña les prometió a cambio de su voto. Pues medio vivimos, pero no vivimos como debe de ser, pues, como una persona normal, decente. ¿Qué le solicitarían a la autoridad al ayuntamiento de Zapopan? Llegar más atención a los servicios públicos, ¿verdad? Y la seguridad, sobre todo. Con imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López, en su derecho.